¡Dani! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dani! ¡Tú puedes! ¡Huela! ¡Puta! ¡Cállate! ¡Nadie te quiere! ¡Nadie te quiere! ¡Dios! ¡Quedaste pegado! ¡Garrapata! 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 ¡Te cuelgo de la fama! ¡Como el Seban! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ya! ¡Qué pedo! ¿Lo viste? ¡Sí, sí, sí! ¡Hazelo vuelta! ¡Hazelo vuelta! ¡Uy! 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 ¡Qué huyón el aire! ¡What? ¡Qué pedo con la moto! ¡Qué pedo con la moto! ¡Para, para, para! ¡Quedate acá! ¡Lo voy a buscar por arriba! ¿What? ¿No pariste? ¿What? ¿Qué pasa? ¡Todo bien! ¿Qué cosa? ¡Mira como que mira! ¡Mira, mira! Estoy en un avión, estoy lejos Parece que estoy abrazando a alguien Estoy diciendo hola Todo bien Muñeca Ah encontré otra rampa Yo estoy en plan Yo estoy en plan acá sentado En plan un shift Vamos bro Voy a tratar de saltar Puente rojo Y a ver si me sale, voy con todo Voy con todo Oh 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 my god No te esperabas eso Repetición, replay, replay Para, para Que soy interesada Párate Sube Que soy interesada, vamos Voy a intentar hacerlo en la rampa Me gustan los penes Como ves francotirador, así Si Si, bien largo, viste No tenemos velocidad, no tenemos velocidad Deja de poner rampa, si no No lo vamos a alcanzar, idiota Y bueno, ya está, lo perdimos Lo perdimos, por tu culpa Retrasó mental Uy, mira ese auto Soy interesada, soy interesada Soy interesada, me voy ese auto Soy interesada Te pueden stunear, decime como se llama ese auto A ver te veo LUL What? Zuntan Zuntan A ver, para, 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 Mauro Para Lo puedes stunear, lo puedes stunear así como ese Si no me matas Soy interesada, soy interesada, correte Zuntan, Zuntan, para, 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 la concha tuya, Mauro Para, 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 enserio Forro Para Para, loco, para No, me reventaste el coso Para, loco, para Uy, shit Interesada, interesada, oh, shit No, que pedo, en serio No, no, no Foyen Eh, desbloqueate, wey Nooo Uhhh No, uff Casi salía eso Vos intentaron hacerlo, te imaginaste Intentemos hacerlo Oh, fail, fail Joputa, joputa, interesada No, no, no minutos No te doy No, 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 no Nooo, no, no , no No, no , no, no, no Que interesado, soy una interesa Jajaja Jajajaja Mujemas A ratita Puedo Gracias por ver el video.